Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy The Fitment Student en redes sociales, como ya sabéis soy médico, entrenador personal, formulador de suplementos para Efficient Science y también hago divulgación científica con mis dosis de ciencia aquí en YouTube, en Instagram y en Twitter. Y hoy vengo a hablaros de uno de los temas recurrentes que siempre genera controversia y es el tema de la guerra de las dietas. ¿Cuál es la mejor dieta para la pérdida de peso? ¿Es mejor el ayuno intermitente, low carb, high carb, keto? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Yo simplemente quiero perder peso? ¿Qué tengo que hacer? Bien, este es un tema que siempre genera controversia y me da a veces la sensación de que en el mundo del fitness y en el mundo de la composición corporal y demás es como un péndulo. A veces parece que la moda low carb, a veces parece que la moda high carb, luego aparece el ayuno intermitente, luego aparece no sé qué. Al final la realidad es que es un poco siempre lo mismo, que lo más importante es tener claro el qué necesitamos para perder peso. Esa es la gran pregunta. Realizarse las preguntas correctas nos permitirá obtener las respuestas que necesitamos. ¿Vale? Gran frase, no es mía, pero es realmente así. La calidad de nuestras preguntas determinará la calidad de nuestra vida. ¿Vale? Porque hacernos las preguntas correctas nos llevará a las respuestas correctas y las respuestas correctas nos llevará a conseguir los objetivos que queremos de ser, que un poquito más felices, ¿no? Ese sea el objetivo. Pero no vengo a hablar de felicidad, vengo a hablar de nutrición, vengo a hablar de salud. Así que, bueno, como siempre hago, me gusta pues hablar de los distintos temas. ¿Con qué? Con evidencia científica reciente, de calidad. ¿Vale? Y quería compartir con vosotros este estudio, también reciente publicado en 2021, donde comparan tres tipos de alimentación y lo hacen de una forma que me parece bastante original, pero a la vez, pues, lo que le puede pasar a mucha gente, ¿no? Bastante real. Esa es la palabra, real. Cuando leí esto, digo, si este es el caso, que me comentan los pacientes en la consulta presencial, que me comentan los pacientes que tenemos en el coaching online... O sea, es un estudio real, ¿no? Y eso me gustó. ¿Vale? Me gustó. Porque la teoría está súper bien, pero la práctica también es un grado. Y este estudio creo que refleja el mundo real. Os cuento por qué. Estudio con 227 personas, ¿vale? La mayoría con obesidad. Esto es un factor porque los resultados de personas que viven con la obesidad no pueden aplicarse directamente en personas con normopeso o sobrepeso, ¿vale? De forma directa. No se puede hacer esa inferencia de forma directa, ¿vale? Pero bueno, es una limitación o algo que debemos contextualizar, ¿vale? Pero lo que hacen los investigadores es que someten a las 227 personas a tres intervenciones dietéticas de forma secuencial. ¿Qué significa? Pues, una tras la otra. Primero, les hacen hacer una restricción calórica convencional. Segundo, les hacen hacer una dieta baja en hidratos, ¿vale? Y tercera, una dieta baja en hidratos y además con ayuno intermitente, ¿vale? Pero lo interesante también es que durante esas tres intervenciones la cantidad de calorías que ingieren son muy similares, ¿vale? Por tanto, utilizan tres métodos o tres sistemas para la pérdida de peso que son distintos, pero en cambio las calorías, pues sigue existiendo un déficit energético, ¿vale? Y eso es interesante porque a veces no obtenemos resultados, ¿por qué? Pues porque no estamos en déficit energético y da igual el protocolo nutricional que utilices. Me da igual que hagas que topaleo, que topaleo con el pino puente, que hagas ayuno intermitente, que hagas high carb, que hagas... Me da igual, si no estás en déficit calórico no vas a perder peso y esto es impepinable, ¿vale? Esto es una realidad, ¿vale? Y aquí utilizan tres intervenciones nutricionales, ¿vale? En un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? Que además, pues durante las tres intervenciones nutricionales la cantidad de déficit calórico que hay durante las tres intervenciones es la misma. Así que buen diseño del estudio, ¿vale? Aquí veremos, ¿será que pierden más o menos peso por el protocolo y no por el déficit calórico? Esa es la pregunta, porque el déficit calórico siempre es el mismo, lo único que cambia es el protocolo. Por tanto, ¿el protocolo tendrá un impacto en esa pérdida de peso? Esa es la gran pregunta, ¿vale? ¿Qué protocolo sea más eficaz en la pérdida de grasa y qué resultados nos proporcionará en cuanto a mejora de la composición corporal? ¿Vale? Así que lo que vemos es que durante los tres, durante los tres periódicos, durante los tres periodos, es que no hay diferencias significativas entre cada fase de intervención, que es verdad que hay una pequeña diferencia de 1,5 kilos entre las intervenciones que pueden deberse, por ejemplo, porque las dietas bajas en hidratos, pues al inicio de la intervención perdemos glucógeno muscular y si vemos que para un gramo de glucógeno muscular hay 3 gramos de agua y cuando pierdes glucógeno, pierdes peso tanto, pierdes peso de glucógeno y agua, ¿vale? Y por tanto, pero no pierdes más grasa, simplemente pierdes agua, ¿vale? Por tanto, esa diferencia de peso, ¿vale? En un periodo prolongado, que son unos 12 meses, no tiene una relevancia clínica, ¿vale? Así que hay una diferencia pero no es significativa y por tanto lo que vemos es que al final da igual el periodo, el protocolo que se utilice y que lo más importante en este estudio que los tres protocolos son igual de efectivos para inducir, ¿qué? Una restricción calórica y que la clave para esa pérdida de peso es la restricción calórica y no el protocolo utilizado para inducir esa restricción calórica, ¿vale? Y al final, ¿cuál será lo más importante o qué será lo más importante para la pérdida de peso? Pues una restricción calórica, un déficit energético negativo y para conseguir eso, utilizar el tipo de protocolo nutricional que sea más efectivo, dieta mediterránea, ayuno intermitente, low carb, high carb, dieta mediterránea con ayuno intermitente, low carb con ayuno intermitente, restricción calórica convencional, dieta Atkins, la dieta del pino puente, la que sea pero que tenga un déficit calórico, ¿vale? Que nos proporcione ese balance energético negativo. Luego aquí podemos profundizar más, sí, la cantidad de proteínos va a ser importante, la calidad de la alimentación que proporcionamos va a ser importantísima, que cuanto más restrictiva es una alimentación, mayor probabilidad de que existan déficits nutricionales, por tanto debemos incluir frutas, verduras, carnes, huevos y demás y legumbres y demás para intentar meter pues todos los grupos nutricionales para evitar pues las deficiencias a largo plazo y pues podemos decir muchas cosas más, el papel del entrenamiento, del ejercicio, el papel del descanso, todo eso que ya sabemos y que hemos abordado en múltiples vídeos que os invito a ver en mi canal. Pero el mensaje está claro, ¿vale? El mensaje es que lo determinante en este caso es que los tres protocolos consiguen una adherencia correcta para conseguir un déficit energético y que mediante la adherencia al déficit energético consiguen esa pérdida de peso. Esa es la clave, ¿vale? Perfecto. Por tanto, la regla básica de la pérdida de grasa consiste en crear un déficit calórico, ¿vale? Para usar esa energía proveniente de las grasas que tanto las dietas bajas en hidratos como los protocolos de lleno intermitente como una restricción calórica convencional funcionan de forma correcta para alcanzar ese déficit calórico que lo que debemos buscar es ese protocolo que se adapta a la persona y no que la persona se adapte al protocolo. Eso es muy importante. Esto es muy importante, ¿vale? Buscar adherencia y sostenibilidad. Importantísimo porque es lo que a largo plazo nos va proporcionando resultados y que no existe un único protocolo mágico para todo el mundo, ¿vale? Que el proceso de prueba y error es algo inevitable y que para encontrar qué es lo que realmente nos funciona, igual lo conseguimos a la primera pero, oye, igual a veces necesitamos más de un intento. Así que si no lo habéis conseguido a la primera, no os rindáis. Si necesitáis ayuda de un profesional, para eso estamos, aquí estamos y poquito más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya ayudado, que es lo más importante. Si ha sido así, dadle un comentario, dadle me gusta, compartid, suscribíos, mandadlo a quien creáis que pueda ayudar y muchas gracias por estar ahí, que sin vosotros esto no sería posible. Un fuerte abrazo, nos vemos en los siguientes vídeos.